Si fueras por mi vida estarías solita, que en mi barca está labrada. Paso horas pensando ser más duro, ahora no puedo encontrarte el mundo del émolo más caro. Me aguanté callado, el destino es bueno, mira la recompensa canta. Si no fueron las malas ni las noches largas, tampoco mis besos, hoy descanso en otra cama. Vete sin regreso, te compré un boleto, no son tus mensajes, fueron otros hechos. Nunca he sido un plato de segunda mesa, no tienes tu rollo de ser muy moderna. Se me olvidaba comenzarte de disfresa, puedo parecerte tonto, tiempo da por apariencias. Te dedico la canción ya terminada, la guardé para esta fecha. Viste tu recuerdo, me dan estos besos, algo bien de la raza. Si no me ves contento, son las otras cosas que ocupa el momento del mundo. Si no me ves que malas, manda y desveladas, fiestas y despleitos. Si algo ya me encuentro, fin de ser modelo. Belleza, sonrisa, todo que por dentro. Siempre bien vacía, con tu orgullo y peros. Es mi experiencia, nunca olvido tus consejos. Era mucha indiferencia, pues me hicieron fuerte en eso. Me despido, si me ves extrañito. Tengo planes, pierdo el tiempo. Música km Tengo wells, te abone. Voy a life con la vida de las takes refrigeradas. Palabra Fleet Mac верo. Tengo fuerte.